Hola, hola, ¿qué tal amigos de Manizales? Al desnudo es un placer estarlo saludando nuevamente, yo soy Santiago González y sí señores, para los amantes de la bicicleta se ve una noticia muy importante, pues se viene el día sin carro en la ciudad de Manizales y esto va a ser el próximo 19 de abril, y bueno, la invitación por parte de Manizales al desnudo es que saquen su bicicleta y si no tienen, pues vamos a caminar por las calles de la ciudad de Manizales. Bueno, es una gran noticia para todos que Manizales sea una de las ciudades pioneras en el país para transportarse en bicicleta pero además por decretar un día sin carro una vez al año, el 19 de abril, entonces día mundial de la bicicleta ese día que hicimos la bicicleta más grande del mundo hace tres años, que le dimos la vuelta al mundo con esa bicicleta divina pues vuelve a ser noticia porque esta vez vamos a tener un día sin carro en Manizales desde hace más o menos un año yo le había propuesto al alcalde de Manizales y al secretario de tránsito que implementáramos la medida y ellos lo vieron con muy buenos ojos, por esa época estábamos en Manizales con foros medioambientales y otras iniciativas y se trató de hacer el año pasado, sin embargo después de que fuimos a mirar los tiempos no se requería como con el espacio adecuado para poder hacer la pedagogía importante para contarle a la gente que iba a haber un día sin carro, ahora pues nos dan una sorpresa muy importante en el inicio de sesiones ordinarias y es que vamos a tener un día sin carro el 19 de abril, que ese día se le va a hacer honor a la bicicleta pero además de ello es un mensaje fundamental a los ciudadanos de Manizales y al medioambiente Si quieres recibir la mejor información hasta tu dispositivo móvil, quédate aquí en Manizales al desnudo Por otro lado les queremos contar sobre este primer concurso de muralistas en la ciudad de Manizales que lidera la oficina de infancia, adolescencia y juventud aquí de nuestra ciudad 12 jóvenes están participando para poderse llevar este premio y aquí les tenemos algunas imágenes de lo que están haciendo en la Casa Joven estos muchachos La Federación Colombiana de Pesas designó a Manizales como la sede del Campeonato Nacional de Pesas Mayores 2018 Bueno amigos y para más información los voy a dejar con nuestra compañera Nancy y también con nuestro compañero Daniel Mauricio Adelante muchachos Amigos de Manizales al desnudo les saluda nuevamente Nancy Herrera y hoy con mi compañero Daniel Mauricio venimos a contarles unas noticias del eje cafetero Una noticia muy importante para Santa Rosa, Santa Rosa es un municipio de Riseralda y ha disminuido un 40% los homicidios, 40% es bastante para este 2018 y hay algo muy particular, Santa Rosa es certificada como turismo sostenible entonces están en pro de esa parte turística obviamente porque hace parte del triángulo del café y pues están muy enfocados en que las personas que lleguen a Santa Rosa se sientan bien se ha disminuido en un 100% el hurto de vehículos y en un 18% el hurto a residencias entonces esto muy bien por Santa Rosa Bueno y continuamos con otra noticia de Manizales Bueno, otra noticia que ha sido tendencia en la ciudad de Manizales en los últimos días y es la nueva modalidad de robo que se ha presentado y que ha tenido a la comunidad o a la ciudadanía de Manizales en algunas situaciones de inseguridad pues los robos que se han presentado últimamente más por el sector del centro, por el sector de la galería por el sector de la carrera 19 y por la avenida del centro es la modalidad de robo que se ha presentado en los vehículos particulares y en las bucetas pues ahora las personas dueñas de lo ajeno están robando los celulares a las personas que van con la ventana abierta del vehículo ingresan o meten la mano al vehículo y arrebatan el celular pues es algo que muchas personas se les sale de las manos pues porque bajarse de la buceta y salir corriendo detrás de la persona que le hurtó el objeto pues es muy complicado entonces también es un llamado de atención no solo a las autoridades sino también a la ciudadanía en general para que eviten sacar sus celulares cuando tenga la ventana abierta del vehículo de la buceta en la que vayan para evitar este tipo de inconvenientes Yo creo que también es algo muy particular y es que no suele suceder que nosotros mantenemos ya pegados del celular y ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor yo creo que podemos tener el ladrón media hora ahí al lado y nosotros pues realmente no lo hemos visto porque estamos ahí 100% conectados pues a la información Juan Carlos Osorio, ¿sabes quién es él? y ahora está como técnico de la selección de México pero entonces ¿qué vamos a darnos cuenta de esta noticia? él ha sido un muy buen técnico de hecho ha obtenido grandes resultados con la selección mexicana pero ahora ya anunció que después de que termine el mundial no va más con la selección de México creo que han habido como algunos inconvenientes con la prensa pues obviamente no falta el que siempre lo está criticando a uno, tener contento a todo el mundo pues es muy duro claro que sí, además de eso hay que tener en cuenta que la prensa cumple un papel fundamental y es que la misma prensa se encarga de armar un papel o una función de una persona en este caso como el del actual técnico de la selección de México bueno, habíamos dicho también que él dijo que va a participar en Rusia de hecho los resultados con la selección han sido muy buenos pero dijo que no va más que por cuestión de lealtad con sus jefes obviamente pues quiere de pronto conserva la posibilidad de venir a dirigir la selección Colombia pues Pedro, eso hay algo complicado porque como dicen Peckerman dejó la vara muy alta y es el tema de que la torre del cable permanecerá apagada o sin funcionamiento por un tiempo indeterminado pues los 23.980 bombillos que alumbran la torre del cable no estarán en funcionamiento debido a que personas inescrupulosas robaron el cableado que pues daba energía a las tres fuentes de corriente que alumbran y que dan un bonito brillo a la ciudad de Manizales entonces pues permanecerá sin servicio como bien lo informaba LACHEC, la central hidroeléctrica de Caldas pues por las personas inescrupulosas que quieren dañar la belleza de la ciudad bueno, entonces les van a hacer como un llamado de atención a toda la ciudadanía para que de pronto nos concienticemos y aprendamos a cuidar también todo lo que hace parte de nuestra ciudad bueno amigos, sigan muy conectados a Manizales al Desnudo Recuerden que este programa es gracias a la industria licorera de Caldas el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibido hacer la venta de bebidas embriagantes a menores de edad